¿Ya? Raqueta, acción Hola a todos Hola a todos Bienvenidos un día más al canal Como podéis ver, hoy no estoy ni en mi casa Ni en casa de Marcos, ni en ningún sitio Habitual, porque estamos En el apartamento que hemos cogido En Toledo, porque hemos venido a pasar el fin de semana aquí Y hemos aprovechado Que teníamos ratos muertos para grabar Así que nada, este vídeo supongo que lo veréis Después de haber subido el blog de Toledo Donde os enseñaremos donde hemos ido a comer Que hemos ido a visitar Lo que os recomendamos Y lo que no, así que si no lo habéis visto No os lo perdáis porque está súper bien Y nada, hoy como habéis podido ver en el vídeo Vamos a hablar de mi top 10 Mis 10 productos de maquillaje Y de cosmética, aunque más de maquillaje De marcas low cost De marcas baratitas Así que nada, vamos a empezar El primer producto Lo descubrí Por casualidad Cuando fui a probar la línea de cosmética de H&M Este iluminador Es en el tono champagne gold Hay tres tonos, creo Cuatro, no sé Y es como un color así dorado Y lo que hago es utilizarlo Sobre todo en verano Cuando estoy más morena Pero bueno, ahora también Cuando me quiero arreglar más Y me lo pongo sobre todo en lo que es En la En el hueso del pómulo O en la nariz En el arco de cupido Para iluminar La verdad que da un color súper chulo Y vale 10 euros Así que está súper guay Y dura un montón el bote Porque como tienes que usar Tan poquita cantidad Luego, mi base de maquillaje Súper favorita Del último tiempo Y que la verdad que Va súper bien Es esta Vale Es esta Que tiene Factor de protección 20 Además pone que Da hidratación durante 24 horas Y que también minimiza los poros Va súper bien Mi tono es el 300 El sand Y hay bastantes tonos Me costó 6 euros creo En Druni O 6 o 7 euros Y me gustó tanto Que ya se lo recomendé A todas mis compañeras de trabajo Y todas se lo recuperaron Y les gusta un montón Y la verdad que va súper bien Porque aguanta un montón de horas No te saca brillos Y la verdad que Tiene una cobertura súper buena Y el precio genial Vale Otro producto Yo no puedo vivir Sin corrector de ojeras Así que Este de los más baratitos Porque mi favorito Es el de MAC Pero como no es low cost Os enseño este Que es el que utilizo cada día Es este de la marca Catrice Es así en un botecito En crema Y es el Camouflage Cream El mío es el tono 020 Light base Pero este sería para invierno Cuando estoy así de blanca Pero en verano Si que uso el de MAC Porque tengo el tono más oscuro Y nada Va súper bien Porque cubre un montón Cuesta 3 euros y medio 4 euros Que no cuesta más Y dura muchísimo Muchísimo Porque el bote Para que tú lo vayas gastando Con la brocha La verdad que tú tienes que echar Casi producto Y dura un montón Así que Este también es el de Luego De sombra de ojos Me gustan un montón Para todos los días O para regalar un poquito Casi nunca tengo muchos colores Pero siempre tiendo a los tonos Tierra, marrones Entonces estaba Esta paleta que la tengo Hecha polvo Que la tengo ahí rota La tengo súper rota Pero bueno Es de la marca MUA Que es una marca inglesa Que venden Yo me lo compré por internet En Primor creo que la venden En la web de Primor Y si no En la página web De ellos también Lo venden Y nada Es una paleta Que lleva No sé cuántas sombras Lleva Lleva 12 sombras Y esta la mía Porque lleva los tonos Es la Hidden and Heart Vale Y nada Tiene todo tonos marrones Tiene algún dorado Algún cobre Y la mayoría son en brillo Que aunque a mí me gustan Las sombras mate Pero dan un brillo Súper sutil O sea no es un brillo ahí Con un montón de purpurina Y yo las uso un montón Bueno ya veis que tengo Las sombras súper gastadas Y de hecho Cuando el último pedió A Primor Que pedí Unas cosas también Para regalar Me pedí la misma otra vez Exactamente igual Porque me encanta Y es que creo que el precio son Es que no me acuerdo Pero creo que son 5 euros O 10 euros Es que no sé Pero más de 10 euros No vale Luego Para los ojos Me gustan un montón Los lápices de Maybelline O de Rimmel London también Y estos dos Son Este es negro De Maybelline Que es El color show En el tono negro Y luego es este Que este es nuevo Que yo quería uno así En color Base Para la línea del agua Porque da un montón De luminosidad Entonces Eso para los días Que quieres dar más luz A los ojos Va súper bien Este es el Master Drama De la colección De Nudes Y pone que dura 16 horas Pero bueno Esos 16 horas Y este es el tono 20 Rose Pearl Y este es el negro El color 100 El negro Y van súper bien Y creo que cuestan Esos 4 euros 5 euros No cuesta más de 5 euros Y luego De maquillaje Lo último Es el colorete Yo soy una loca Del colorete Me gusta ponerme Colorete Como si fuera Heidi Y entonces Esta paleta De Sleek Que también la venden En Primor La venden En Druni La venden En un montón De sitios Es de De las paletas Estas que llevan 3 colores Y hay un montón De tonalidades Esta que tengo yo Es la Pink Spring La 366 Que lleva 3 tonos En rosa Que este por ejemplo Lo uso un montón Ahora Lo uso un montón Ahora En otoño Y en invierno Porque es así Como un tono Más granate Pero pigmentan Muchísimo O sea Hay que usar Muy 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 poco Porque Pigmentan muchísimo Y creo que me costó 10 euros O 12 euros Es que no me costaron más Y en Primor También tienen un montón De tonos Y estoy pensando En cogerme uno más En coral Y luego ya Los 3 productos Que me quedan Son para la cara Y una para el pelo Bueno este ya lo sabéis Que es favoritísimo mío Que les he sacado Un montón de vídeos Y es el gel De limpiar la cara De Garnier Este El purificante El que es naranja Y es para pieles Mixtas y grasas Tiene vitamina C Extractos de pomelo De granada Y va genial Huele muy bien Dura un montón Y yo lo uso Todas las mañanas Y todas las noches Y lo tengo ya Es que no me acuerdo Ni cuánto tiempo Lo tengo Y creo que está Sobre 4 o 5 euros ¿No? No cuesta más De por ahí O 3 euros La verdad que Más de 4 No creo que cueste Y va genial A mí me gusta mucho Favorito Desde hace años Este Lo acabo de descubrir Es un desmaquillante En aceite De L'Oreal Lo acabo de descubrir Porque lo llevo usando Súper poco tiempo Pero es que Me ha gustado tanto Las pocas veces Que lo he usado Que lo tenía que sacar Porque me encanta Cuesta 5 euros Que es lo que me gustó Para todo tipo de pieles Pero te limpia Tanto la cara Los ojos Y los labios Y maquillaje waterproof Y todo Y no hace falta Utilizar disco desmaquillante Que yo de normal Los aceites Siempre tú Tienes que retirártelo Con un disco Pues este no Tú te lo pones Por toda la cara Te lo frotas bien Luego te lo aclaras Con agua Y se te queda la piel Súper limpia Huele increíble O sea Lo que más me gusta Es como huele Lo poco que tienes que usar Para desmaquillarte Toda la cara Y que se te queda La piel Muy 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 suave Pero sin dejarte la grasa Porque yo tengo la piel mixta Y no me compraré Un aceite que me deje La cara grasienta Y está genial Este me lo compré En Primor Por 5 euros Y ya lo último Es este serum También que no sé Si lo habré sacado Pero también me encanta Es este serum De Deli Plus El reparador total Que es para Puntas abiertas O castigadas Es de Mercadona Es Van 50 mililitros Creo que vale 3,95 4 euros Me lo compro Bote tras bote Tras bote Lo llevo usando Años Y me gusta muchísimo El olor Como deja el pelo Me lo pongo siempre Después de ducharme Y secarme el pelo O cuando acabo de peinarme Para que se me vaya el encrespamiento Y es que me encanta este producto O sea Lo llevo usando años Y me gusta un montón Así que nada Estos han sido todos Los productos que me gustan Mis 10 productos favoritos De low cost Espero que os haya gustado Si alguno ha probado Si alguno ha probado Alguno de estos productos Que me diga Su opinión Que le han parecido Si conocéis alguno También de low cost Que os guste Dejadme en los comentarios Y nada No olvidéis de suscribiros Al canal Que es gratis Y así No os perdéis Ningún vídeo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Y casi me cargo la lámpara